Con la firme convicción de impulsar a productoras y productores a través de apoyos institucionales y la preferencia de la compra de insumos destinados a los diversos programas del gobierno, esta tarde el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo encabezó la firma del Convenio de Colaboración con Productores Michoacanos de Lenteja y Arroz. De acuerdo con un comunicado, ahí trascendió que mediante la compra de 943 toneladas de lenteja y 1.600 toneladas de arroz para la conformación de despensas del sistema para el desarrollo integral de la familia, DIF y los paquetes alimentarios del programa Si Alimenta, se promueven círculos virtuosos con trabajadores y trabajadoras del campo para reducir la brecha de desigualdad y en particular la pobreza alimentaria. El titular del Ejecutivo Estatal expuso que a través de esta acción se brinda la certeza jurídica para el sector, además de que los beneficiarios y beneficiarias de estos programas disfrutarán de productos michoacanos y de calidad, con lo que se dinamizan las economías municipales y se promueve un reparto más justo de la riqueza que aquí se genera. Recordó que Michoacán lidera con un primer lugar la producción de lenteja a nivel nacional y mantiene el tercer lugar en la producción de arroz. Además, es importante resaltar que la entidad se mantiene como el número uno en el valor de producción agrícola. El mandatario estatal compartió que son cerca de 15 años de cercanía con el Consejo Administración de Arroceros del Valle de Márquez, así como con la Asociación Lentejas y Derivados de Guaniqueo, a quienes ha acompañado y ha visto crecer durante toda su trayectoria política y hoy los esfuerzos se cristalizan en más y mejores oportunidades para todos y todas. Hay muchas complicaciones en el mercado, sobre todo del arroz, por la competencia internacional, por los países que producen grandes cantidades de arroz y que de repente los inundan y meten en problemas a nuestros productores. Pero a pesar de todo, en Michoacán tenemos quizás dos regiones donde se ubica la producción de arroz. Acá con ustedes en la zona de Lombardilla y Parácuaro y la otra era en la zona de Benito Juárez, pero acá se ha ido sustituyendo prácticamente todo por la guayaba. Agencia Cuadratín Grupo de Oro presentó